¡Calpe y gobierno! Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Bienvenidos a Escuela de Cuadros. Este es el programa 206. Escuela de Cuadros es un espacio de debate, de discusión, de estudio de la teoría marxista. El día de hoy vamos a estar trabajando con el profesor Juan José Bautista el tema del fetichismo en Marx y también su trabajo en relación al mismo. El profesor Juan José Bautista es profe de filosofía en la UASM en México. También es escritor, ha publicado múltiples libros, entre ellos La dialéctica del fetichismo, de la modernidad, un libro reciente y ¿Qué significa pensar en América Latina? Es premio Libertador y ha trabajado en estos últimos años sobre todo con Francine Kallemert y con Enrique Dussel. También nos acompañan el día de hoy los compañeros Ángel Álvarez, el compañero Douglas Rangel, Chris Gilbert y mi persona Cira Pascual. Profe, bienvenido a Escuela de Cuadros. Gracias por invitarse. Muchas gracias por estar aquí. Y para comenzar, la pregunta que le queríamos hacer es ¿Cómo llega al tema usted del fetichismo? ¿Cómo lo aborda y su relación con los espacios donde aparece en Marx? Está bien. Quisiera empezar narrando primero el lugar en la obra de Marx del fetichismo. Ahora con la publicación del Mega, de la segunda sección, ya está publicado todo. Es la única sección en la cual se ha publicado todo. Está en la primera, segunda, tercera y cuarta. En la segunda sección está todo lo que Marx ha escrito para el Capital. En parte Engels. Son 23 volúmenes divididos en 15 tomos. Entonces, ahora ya tenemos objetivamente todo el material para poder evaluar qué ha pasado, qué no ha pasado, qué he escrito, en qué ha cambiado, en qué no ha cambiado, todo, todo, todo. Bueno, en este contexto, una vez que tenemos objetivamente todos los libros, ahora lo que se puede decir es lo siguiente. El problema del fetichismo en Marx aparece en la segunda redacción del Capital. Entonces, hay cinco redacciones del Capital. Al principio sosteníamos cuatro, pero ahora estamos sosteniendo la hipótesis de cinco redacciones del Capital. La primera es la de los Grundes, 1857-1959. La segunda es la de los manuscritos del 61 al 63, mal llamados, mal conocidos como teorías del plusvalor. La tercera redacción es lo que se llama el Hauptmanuscript en alemán, que sería el manuscrito principal, el único borrador que Marx ha escrito en vida sobre todo el Capital. Después de ello estaría la cuarta redacción del Capital, que sería la primera edición del tomo uno del Capital de 1867. La quinta redacción es la segunda edición del tomo uno del Capital. Ahorita voy a explicar que la diferencia de esta entre 1872 y 1873 se publica por entregas, etcétera, etcétera. Después de eso, Marx ya no publica nada más del Capital, pero sigue trabajando hasta 1882. El fallece más o menos en marzo de 1883. Bueno, entonces, siguiendo en este tipo de lectura, quien primero hace a nivel mundial una lectura completa de todos estos manuscritos, cuando muchos de ellos todavía no se habían publicado, pero sí existían los manuscritos en el archivo de Amsterdam, es Dussel y él descubre, y lo hemos confirmado, de que por primera vez la afirmación de que existe el fetichismo de la mercancía es en los manuscritos del 61 al 63, que es lo que Kauski llamó teoría del pulsvalor, y hasta ahora todo el mundo llama teoría del pulsvalor. En la primera edición del Mega son seis tomos, y la tradición, o Kauski solamente publicó tres, que son los cuadernos de notas, y los otros tres no los publicó por prejuicios, porque dijeron que el primero era una especie de resumen, digamos, de todo lo previo, no es una especie de resumen, Marx siempre va avanzando cosas, y los otros dos, que en opinión de Gerard Huffman, que es el director del Mega, él nos decía, eso es lo mejor que ha escrito Marx, pero nunca nadie lo ha publicado, y en este caso, digamos, Kauski, como que no estaba a la altura de poder entender todo esto, y por eso no lo publicó, o sea, esos tres volúmenes quedaron en el olvido hasta el día de hoy, digamos, que recién se está empezando a trabajar, ahí es donde aparece el tema. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Cuando uno hace una lectura genealógica de la obra de Marx, uno se da cuenta que el primer gran borrador son los Grundris, escribe eso para tener un resumen de todo lo que previamente ha trabajado desde 1843, que es cuando empieza a trabajar problemas relativos en la economía, en 1857 él dice, ya estoy preparado para escribir el capital, entonces escribe los Grundris, pero él quiere tener una visión en conjunto primero, por eso un gran borrador, por eso él mismo le pone el título de Grundris, o sea, elementos fundamentales, borrador, etcétera, etcétera. Después de eso dice, ahora sí voy a escribir y empieza a preparar el manuscrito de lo que conocemos como contribución a la crítica de la economía política de 1859. Entonces, ahí por primera vez, acá empieza con el tema del dinero, pero en la contribución empieza con el tema de la mercancía, porque se da cuenta de que la economía política había llegado al resultado de que la determinación más simple es el dinero, y Marx escribiendo esto descubre que no, sino que es la mercancía, porque el dinero es también una mercancía, entonces dice, hay que empezar por esto, para hacer la reconstrucción, ¿se acuerdan? De lo abstracto, de la totalidad abstracta en general, entonces hay que descender a las aflacciones más simples y de ahí volver a elevarse, bueno, entonces él quiere volver a elevarse, entonces de la atracción más simple, que en este caso es la mercancía, él quiere ver cómo es que se puede elevar de nuevo a la totalidad concreta, entonces escribe el capítulo 1 de la mercancía, escribe el capítulo 2 del dinero y pum, se le cae la pluma en el capítulo 3, porque se da cuenta que todavía no tiene clara la cosa, cuando uno ve así, uno se da cuenta que el tema de las famosas teorías del plusvalor, o de los mercancías del 61, 63, es el capital, no es solamente la teoría del plusvalor, él se está enfrentando con los grandes teóricos de su tiempo para ver en qué medida, no solamente ellos han dicho lo que él estaba diciendo allá, sino en qué medida lo está superando radicalmente, tiene que mostrar empíricamente, ven lo que dice este cuate, ven lo que estamos diciendo nosotros y así sucesivamente, entonces, ese va a ser, acaba de salir publicado en inglés, la traducción al inglés del Halfman Script, del tomo 2, el tomo 2 en el Halfman Script es el contenido de lo que va a ser el tomo 3, si esto es así, el primer gran borrador del tomo 3 son los manuscritos del 61, 63, o sea, la teoría del plusvalor, ahí aparece el problema del fetichismo, ¿qué quiere decir esto? a pesar de todas las metiduras de pata que ha hecho su amigo Engels, yo siempre digo, yo quisiera tener un amigo como Engels, pero no tenía la capacidad teórica de Marx, entonces, hay posiciones radicales como la de mi amigo Michael Heinrich y otro cuate más, no recuerdo en este momento su nombre, que dicen, la edición de Engels del tomo 3, del tomo 2 y del tomo 3, no tiene nada que ver con Marx, no es tan así, no es tan así, porque a pesar de todas las, algunas metiduras de pata que ha hecho Engels, hay que entender las cosas en situación, o sea, Engels trató de hacer algo que en vida no hizo Marx, terminar los manuscritos, y bueno, quedó ese manuscrito y le metí la mano, le metí la mano, y ha cambiado la interpretación, ha cambiado, ¿qué vamos a hacer? Pero ahora tenemos, digamos, los originales como para poder evaluar todo eso, bueno, ahí es donde Marx está desarrollando el problema de cómo es que no solamente aparece el fetichismo en la mercancía, sino que cómo le alcanza a la circulación del dinero, cómo le alcanza el capital, cómo atraviesan las categorías de la economía política, y cómo a partir de ello se empieza a desarrollar el capitalismo de modo fetichista, ¿no? Bueno, el lugar de la teoría del fetichismo es el tomo 3, ¿no? Pero Marx no lo terminó de editar todo eso, bueno. Entonces, una vez que termina de escribir los Howman's Scripts, que son los manuscritos del 63 al 66, ¿no? El 67 publica el tomo 1, entonces dice, ahora sí estoy en condiciones de escribir el capital, ¿no? todos hablamos del tomo 1, ¿no? Cuando Marx publica, hay que ver el original, no dice tomo 1, dice el capital, crítica de las categorías de la economía, después y ahora para nosotros es tomo 1, pero ya es lo que posteriormente ha ido editando Engels, ¿no? Parece un detallito menor, pero no es así, bueno. Entonces, Marx escribe, publica la primera edición del tomo 1 del capital, ahí no está el capítulo de la mercancía, porque él dice, ya lo he publicado la contribución, ya está claro todo eso, ¿no? Y lo publica, y de pronto empieza a recibir comentarios y críticas a su manuscrito, ¿no? Y no por los franceses o alemanes, sino por los rusos, Marx antes de eso era un rusófobo, digamos, era un eurocéntrico, digamos, estaba colonizado, por decir, en el sentido de que solamente los países altamente industrializados para hacer la revolución, ¿no? Él veía los rusos como todavía en una época medieval, monárquica, etcétera, ¿no? Y de pronto son los primeros que captan el tema y le empiezan a hacer cierto tipo de comentarios que bla, 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 y paralelamente acontece la guerra civil en Francia, la experiencia de la comuna de París, ¿no? ¿Cierto? Entonces, dice Marx, no, hay que, había que haber metido en el tomo uno cierto tipo de temas que no los metimos porque pensamos que era para otro lugar, etcétera, etcétera, entonces decide rehacer el manuscrito. En la edición del mega, que es la edición crítica, la diferencia de cantidad de páginas entre la primera edición del tomo uno y la segunda edición del tomo uno son más de 800 páginas, o sea, no es cualquier tontera, ¿no? Evidentemente hay muchos espacios ahí que le dan a la cuestión técnica a todo eso, pero vamos a reducirlo a 300, por decir, 300 es como un libro, o sea, Marx describe el tomo uno del capital y en la segunda edición ahora sí no solamente pone el capítulo de mercancía, sino esta especificidad de, ¿cómo se llama? El carácter fetichista de la mercancía y su secreto, que es la sección cuatro del capítulo uno. Ahí recién introduce, ¿no? O sea, una reflexión grande, o sea, hay que ver ahora, digamos, que no solamente el contenido de ahora el mega, la segunda edición de los manuscritos del 61, 63, son dos tomasos así, más el apagate que se llama el aparato crítico, son chonchononotes, ¿no? Que lo tenemos nosotros, más el, cómo se llama, no solamente lo que Marx, perdón, lo que Engels ha publicado sobre el tomo tres del capital, sino el manuscrito de Marx sobre el tomo tres del capital, nosotros lo tenemos. Y también el manuscrito de Marx, para el tomo dos, también este, este lo tenemos, ¿no? Bueno, entonces, un temón, por decir, son unos cuantos paginitas, ¿no? Ahora, ¿qué presupone eso? Este es el, este es el tema duro, este es el tema duro, ¿no? Voy a tratar de ser lo más pedagógico posible, y por eso estoy avanzando rápida en la exposición. Dice Hinkielhammer, y esto a mí me parece una novedad total al interior de toda la reflexión marxista, de que la teoría del fetichismo en Marx es la respuesta a la pregunta por el método en Marx, ¿no? Que si queremos tener una comprensión lo más cabal posible de lo que sea el problema del método, hay que trabajar el problema del fetichismo. Nos dicen, ¿cuál? Nosotros estamos acostumbrados a que cuando hablamos del método de Marx sea la introducción de la contribución y el prólogo de, ¿cómo se llama? Luego, la crítica de la economía. de la contribución a la crítica. Estamos acostumbrados a eso, que nos hablan de infraestructura, superestructura, y digamos de el posfacio a la segunda edición del tomo del Capitano, pero no, ¿se la trae del fetichismo? Entonces, eso descubrimos en el 2010, ¿no sé cuál? A ver, a ver, Hinkielhammer no es cualquier, como dicen en México, no es cualquier güey, ¿no? Entonces, voy a perseguir la hipótesis, que es aquello que quiere decirlo. Bueno, Hegel, para desarrollar lo que sea, pues es la respuesta a la pregunta por el método, supuestamente el método es dialéctico, bueno, ¿qué significa eso de dialéctica? Y se ha escrito cualquier cantidad de libros durante el siglo XX para explicar la dialéctica en Marx, en opinión de este servidor, que está acostumbrado a decir barbaridades, por eso no le gusta hablar mucho en público, el marxismo del siglo XX nos dio pie con bola con el método, no entendió bien la naturaleza o la especificidad de la dialéctica en Marx, porque no entendió la especificidad de la dialéctica en Hegel, que es aquello que dice Hegel, lo que sea la ciencia, en este caso la dialéctica, lo desarrolla en la ciencia de la lógica, pero antes de ello escribe una propedeutica, una introducción para poder arribarse al ámbito de la ciencia, para poder elevarse al ámbito de la ciencia, la propedeutica es la fenomenología, en la fenomenología Hegel muestra cómo es que la conciencia habitual se puede elevar al ámbito de la razón, una vez que se han elevado al ámbito de la razón, entonces ahora en la ciencia de la lógica ya están en la ciencia, es la doctrina del ser, la doctrina de la esencia y la doctrina del concepto, entonces uno está en la ciencia, bueno, en el lenguaje de Marx, ¿no es cierto?, el capital corresponde a la ciencia de la lógica, ¿dónde está la propedeutica?, bueno, primero, segundo, y segundo, ¿quién ha trabajado la propedeutica de Marx para entender o para trabajar la especificidad de la dialéctica de Marx en el capital?, nadie, ¿cuántos han hecho esa pregunta?, ¿no?, en nuestra opinión la propedeutica está en los Grundris y ahora mucha gente está diciendo, son lecturas recientes que estamos en discusión con los últimos que están discutiendo ahorita este tipo de problemas, dice, el misterio del capital está aquí en los Grundris, quien no ha trabajado bien, ha entendido los Grundris y todo eso, está difícil que entienda el capital, esto ya empezó a decir los romanos Rodolski, mediados, fines de la década del 70, ¿quién le ha tirado bola?, ¿cuántos le han tirado bola?, entonces, después de 10 años de haber trabajado este librito, él se pone a escribir su comentario y todo eso y no, no, ¿por qué?, porque la comprensión de la dialética está compleja, bueno, ¿qué quiere decir esto?, ustedes saben, Lenin, por ejemplo, dice, para entenderle, que pidele, que entre la ciencia y la lógica, Agarri se pone a leer la ciencia y la lógica, trabaja bien la doctrina del concepto, la doctrina de la esencia y cuando llega al problema de la doctrina del concepto, ¿qué pasa?, profe, nos queda un minuto en este segmento, los compañeros también tienen preguntas que se quedarán para el próximo segmento, yo propongo que leamos y le dejamos al aire para la reflexión durante el corte, una cita que tiene el compañero Douglas de la sección precisamente sobre el fetichismo de la mercancía en el tomo 1 y luego cuando volvamos comencemos a trabajar estos elementos. Adelante. Ok. Lo misterioso de la forma mercantil consiste sencillamente, pues, en que la misma refleja ante los hombres el carácter social de su propio trabajo como caracteres objetivos inherentes a los productos del trabajo, como propiedades sociales naturales de dichas cosas y por ende en que también refleja la relación social que media entre los productores y el trabajo global como una relación social entre los objetos existentes al margen de los productores. Bien, bueno, aquí estamos leyendo esta cita del Capital, por cierto, a 150 años de la publicación del libro. Estamos aquí en Escuela de Cuadros estudiando el fetichismo de la mercancía. Ya volvemos con más de este programa. Bien, y volvemos con su programa Escuela de Cuadros el día de hoy trabajando el tema del fetiche de la mercancía en Marx y el profesor estaba a punto de abordar el tema de por qué es fundamental para Marx el problema de la doctrina del concepto. Cuando gente como Lenin, por ejemplo, llegan al tema de la doctrina del concepto se llevan con una sorpresa. El tema que está contenido en la doctrina del concepto en Hegel es el siguiente. El concepto es un conocimiento de algo y como el problema de la modernidad es el problema de la autoconciencia en la doctrina del concepto lo que Hegel va a hacer es mostrar el conocimiento del conocimiento. se le explicaciona cómo es que conocemos en última instancia cómo es que acontece este fenómeno llamado conocimiento porque es la doctrina del concepto. Una cosa es pensar el conocimiento de algo el concepto de algo digamos el Estado y otra cosa es pensar el concepto del concepto o sea es el conocimiento del conocimiento o sea ya estamos wow digamos el conocimiento total de todo ¿no es cierto? ese es el tema cuando llega ese tema dice Hegel en la origina del concepto cuando llegamos a ese tema llegamos al tema de Dios y desarrolla ahí una idea de Dios una determinación de Dios que se deduce del protestantismo luterano alemán burgués capitalista moderno entonces el protestantismo luterano desarrolla la idea de que Dios es Dios porque lo conoce todo y la secularización de eso se llama razón o logos ¿no? el Dios como el Dios es Dios porque lo conoce todo de pronto el tema de la doctrina del concepto es teológico y supuestamente ya desde el tiempo de como se llama Engels ya si Engels era decir no, pues las elecciones son obvias eso es un tema que no tiene nada que ver con nosotros y así se lo despachan fácilmente el tema y entonces cuando la gente trabaja problemas relativos a la dialética se quedan habitualmente en la tematización de las contradicciones que aparecen en el plano de la doctrina del ser y digamos la doctrina de la esencia ¿no? ¿qué quiere decir esto? cuando empieza Marx a exponer en el capital la mercancía lo primero que muestra es que es aquello que está escondido en el aparecer de la mercancía ¿no? que es la tematización específica de la doctrina del ser ¿no? que es aquello que en el aparecer de un objeto o un ente está escondido es el ser ¿no? en el caso de Marx lo que está presupuesto en el aparecer de la mercancía es el ser humano el trabajo humano lo que está escondido lo que no se ve y que hay que hacer visible es que esto es producción humana producto del trabajo ¿cuál es la tematización de la doctrina de la esencia? ¿no? no van más allá de eso porque no tematizan el problema de la doctrina del concepto ¿no? así como en el aparecer de la mercancía está escondido el ser humano que es aquello que está escondido en el aparecer del ser humano las grandes creencias ideologías mitos utopías grandes relatos etcétera eso es lo que está presupuesto y escondido y ese es el tema de la doctrina del concepto en el caso de Hegel es Dios es el Dios luterano protestante todo eso cuando Marx llega a eso y dice eso es un fetiche o sea eso es falso ¿no? y cuando dice eso Marx está en una discusión explícita con su ex amigo Feuerbach dice Hinkgelamber ¿no? Feuerbach es una palabra en alemán dice su apellido no es casual dice ¿no? Feuer es fuego es lago o laguito ¿no? es un lago de fuego que hay que saber atravesar que si uno no atraviesa no está del otro lado ¿no? y algunos se queman en el intento eso es lo normal entonces ¿cuál es el problema que está detrás? entonces con Feuerbach el pensamiento moderno por decir descubre de que no hay dioses celestes pum se caen todos los dioses celestes entonces de ahí deduce Feuerbach de que no hay Dios no existe Dios no existe Smart le dice no le dice es posible que no existan dioses arriba pero acá los existen o sea hay dioses terrestres que el capital el capitalismo los produce sistemáticamente eso son los fetiches entonces el problema ya no es seguir haciendo la crítica a los dioses celestres el problema son los dioses terrestres que produce el capital que operan deciden sobre la vida del ser humano si va a vivir o si va a morir y no nos damos cuenta porque el fetichismo consiste en hacer invisible aquello que está determinando nuestra vida wow esa es la temática de la doctrina del concepto que quiere decir esto cuando yo parto del modelo ideal eso es ya en el lenguaje secular o si ustedes quieren de la teología o si ustedes quieren del mito o si ustedes quieren del principio de imposibilidad con el cual yo me relaciono con la realidad cuando yo parto del modelo ideal contenido en el protestantismo de la turana o en la economía política clásica lo que se deduce no es cierto es no solamente un tipo de realidad sino un tipo de relación con la realidad para el burgués es lógico es normal que haya explotación lo dice Hegel explícitamente en la filosofía del derecho es consustancial a la idea de sociedad moderna que ella produzca desigualdad es necesario que produzca desigualdad para que haya desarrollo no hay ningún problema entonces dice si yo parto de eso voy a terminar firmando lo mismo tengo que partir de otro modelo ideal de otro marco categorial entonces dice Hinkgelamer ese es el pasaje del concepto del comunismo al concepto del reino de Dios en el tomo del capital ya no habla del concepto del comunismo está hablando del reino de Dios es un modelo ideal y está en el capítulo o en el pasaje del fetichismo de la mercancía donde Marx empieza haciendo un repaso de los modelos ideales que presuponen la comprensión el gran relato gracias al cual tiene horizonte de sentido un mundo de la vida en concreto llega al del capitalismo al de la burguesía y finalmente dice finalmente imaginemos otro modelo ideal y él está partiendo de ese otro modelo ideal para ver qué tipo de contradicciones va a tematizar para cerrar esta parte de mi intervención el que me aparezcan o no contradicciones en la realidad el que me parezca algo como contradictorio o no en la realidad depende del modelo ideal del cual parto o sea no depende de que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo que aparezca oposición no depende del modelo ideal del cual parto si parto en este caso ya estoy saltando de tema del marco del pensamiento moderno me aparece un tipo de contradicción pero si parto de otro tipo de modelo ideal distinto de la modernidad me aparecen otro tipo de contradicciones ese es digamos el marco a partir del cual se puede entender de otro modo ahora la teoría del fetichismo en marco en cuanto a este dios del mundo capitalista el dios del mundo moderno si quieres que es el fetichismo de la emergencia los fetichismos del dinero de los mercados del capital es como tú dijiste es un dios que se produce diariamente es producido sistemáticamente y obviamente todo el libro del capital en cierto sentido está dirigido a desmontar o explicar cómo se produce este tipo de fetichismo pero creo que no es sencillamente un modelo no es sencillamente un modelo ideal es una estructura social y hay que desmontarlo usando la teoría del valor y hay que mirar cómo el trabajo abstracto el trabajo que se socializa a la espalda del productor eso es lo que produce el fetichismo entonces creo que lo importante de Marx es que es una crítica eminente a lo que uno puede llamar un modelo ideal pero no se puede salir una vez del modelo es una crítica que va como la misma la misma crítica de Kant va el concepto de la crítica de Kant es que uno critica desde dentro para entender el sistema y desmontarlo no es sencillamente un asunto de tomar un modelo ideal y reemplazarlo con otro bueno no es tan simple la cosa es complicadísima acá Marx va empezando a mostrar cómo es que la producción de este modelo ideal es material es material quiere decir que en el ámbito de la producción es donde aparece la posibilidad de comprender y o entender a todo lo que se está produciendo de modo digamos erróneo equivocado todo eso y que poco a poco por desarrollo y abstracción se va desarrollando hasta sofisticaciones de las cuales ni siquiera nos damos cuenta ¿no? cuya especificidad del fetichismo consiste justamente en eso ¿no? entonces aquí vendría por ejemplo esta pregunta le acabamos de hacer una entrevista a Hinkielama para preguntarle bueno maestro usted que trabaja tanto Marx ¿qué es materialismo? lo primero que él dice es lo siguiente mira lo que se entiende de materialismo en el siglo XX o lo que se ha entendido en el siglo XX no es lo mismo que se ha entendido en el siglo XIX ¿no? en general en el siglo XX se entiende materialismo o materia en contra de como se llama espíritu o alma lo que sea de modo separado ¿no? como sustancias separadas ¿no? que una se adhiera a la otra u otra o primero es una primero es otra dice en el siglo XIX no es así especialmente en el tiempo de Marx y el contenido que está atravesado en el modo como Marx utiliza eso ¿no? tiene que ver con el modo como se entiende en el siglo XIX ¿cómo se entiende en el siglo XIX? hay una unidad inescindible entre el momento material y la subjetividad pertinente a esa materialidad que es interna o sea está ¿cómo se llama? está contenida en ella pues siempre utiliza la palabra Hinkielamer interioridad ¿no? entonces ¿qué dicen en México? es junto con pegado o sea no se puede separar en ese sentido digamos no hay una superestructura eso es falso o sea Althusser no tiene nada que ver con esto entonces dice gracias al modo como se da este tipo de deselación la especificidad de la dialéctica es que nunca se entiende la determinación de modo unívoco entonces dice toda determinación lo dice explícitamente Marx no solamente determina algo sino que a su vez es determinada entonces de acuerdo al tipo de movimiento la interioridad determina a la materialidad y o al revés ¿no? entonces este tipo de despliegue y o este desarrollo que es aquello que produce es la especificidad produce una visión de la realidad ¿no? digamos los modelos ideales que parece que son más materiales que la materia que pareciera que tienen más consistencia de realidad que la naturaleza son más naturales que la naturaleza es un poco lo que dice Ernst Bloch ¿no? las ideas a veces son más duras que la roca más dura o sea el problema de las ideas no es un mero problema de ideas no es un mero problema de imaginación eso es nacionalidad moderna todavía que como si el problema fuese solamente esto no es junto con eso ese es el problema y eso es exactamente lo que el fetichismo de la modernidad no permite ver piensa y cree que podemos cambiar de ideas fácilmente no las ideas son conexiones neuronales físicas son conexiones materiales ¿no? que en la medida en que las repetimos se solidifican de tal modo de ser meros filamentos se convierten en cables chonchonotes así de grosor que no se puede cambiar ¿no? porque es una producción material de las ideas su consistencia es material entonces y eso permite una forma de ser y de estar en el mundo ¿no? esta forma de ser y de estar en el mundo que produce el capitalismo produce un tipo de relación que naturaliza cosifica una imagen de la realidad eso es lo que no vemos y por eso es que la realidad nos aparece como hasta la secretaria de economía de Alemania ahora dice ¿no? las leyes del mercado son naturales no tienen historia habían sido así nomás no podemos hacer nada respecto de la famosa mano invisible que por primera vez aparece con Newton de ahí le pasa a la economía política clásica son ingleses eso no es casualidad ¿no? entonces ahora hasta la misa de economía dice no podemos hacer nada lo único que tenemos que ver es seguir esas leyes eso es un fetiche pero se ha naturalizado ahora y con marco categorial con ciencia y filosofía supuestamente son meras teorías están definiendo la política no solamente de Europa sino a nivel mundial eso es lo que nos permite ver ahora el problema del fetichismo entonces es un poco lo que decimos ¿no? el fetichismo en la mercancía en el dinero bueno ahí empezaron los pininos ahora el problema es el de la racionalidad moderna no nos permite ver más allá de la modernidad ¿no? profe el compañero tiene una pregunta sí porque creo que hemos hecho una introducción un acercamiento a la idea del fetichismo de la mercancía de Marx desde la filosofía nos parece que es importante sin embargo sería nos parecería importante y ya usted lo venía sumando ahorita sobre la política ¿no? o sea cómo este fenómeno propio inherente al capitalismo afecta la vida cotidiana de la gente ¿no? o sea ¿en qué medida está relacionada esta teoría sobre el fetichismo de la mercancía con la cotidianidad o sea cómo el sujeto se relaciona con las cosas nuestra relación con las cosas que consumimos que tenemos a nuestro alrededor y a su vez con la producción de los bienes y servicios materiales entonces quisiera que de alguna manera hiciéramos esa nos están diciendo que nos queda un minutito y creo que no es suficiente para comenzar a darle respuesta vamos a pasar ese minuto para el último segmento aquí en Escuela de Cuadros estudiando el fetichismo de la mercancía ya volvemos con más de este programa para el impulso revolucionario para el impulso revolucionario para el impulso estamos abordando el tema del carácter fetichista de la mercancía y su secreto en Marx en el Capital y bueno hacíamos una pregunta en el segmento anterior que tiene que ver con cómo este fenómeno inherente al capitalismo afecta la vida cotidiana de los seres humanos de las personas en esta sociedad y la relación con la política usted lo asomó en su última intervención y la relación también con la producción el proceso de la producción el proceso social del trabajo en esta sociedad bueno podríamos empezar desde el final de su pregunta acá en este en este libro en los Grundris Marx empieza con una tematización que después la vas a tomar en el capítulo sexto en el edito del Capital donde dice este Marx nosotros hemos visto no solamente cómo produce el capital o sea digamos una objetividad por decir sino cómo es que él se va autoproduciendo de modo incesante mientras va produciendo digamos mercado o una realidad llamada mercado hemos visto eso hemos visto ese secreto ahora ¿cómo? por eso es fundamental volver a esto para retomar el problema de el capital va mostrando Marx cómo es es que se da el problema de la subjetivación de la producción de un tipo de realidad material digamos este caso del capitalismo entonces él dice cuando el capitalista produce una mercancía capitalista siempre se produce con contenido y forma ¿cuál es el contenido de la mercancía? el contenido de la mercancía son relaciones de dominio y explotación y a eso le llaman relaciones sociales entonces el contenido de relaciones sociales el marxismo del siglo XX lo ha olvidado en el siguiente sentido el contenido son relaciones sociales ¿cuál es el contenido de las relaciones sociales? son relaciones de dominio y explotación entonces cuando yo estoy hablando de la sociedad moderna dice explícitamente Marx el capitalismo produce a la sociedad moderna su producción por antonomía es la subjetividad que produce del capitalismo entonces cuando yo consumo la mercancía capitalista estoy consumiendo ese contenido ¿cuál es la forma de la mercancía? las relaciones jurídicas las relaciones jurídicas es aquellas que amparan legalmente la producción de esto ¿no es cierto? y eso también me estoy comiendo cuando me como la mercancía capitalista estoy subjetivando esa objetivación ahora eso no es mera cosa objeto ahora dice la física cóntica tiene un contenido informático y un contenido energético o sea no es una mera cosa no es una mera cantidad de nutrientes vitaminas no es también un contenido informático son esas relaciones de dominio y explotación que me estoy tragando acá ¿no es cierto? y que no se procesa y se va al baño no sino que por asimilación ¿no es cierto? llega la sangre y después de eso llega al cerebro y se convierte en el contenido informático de las neuronas y cuando salgo a la calle y veo las relaciones habituales cotidianas dice Marx contrato libertad Jeremy Bentham o sea el egoísmo eso se actualiza acá entonces pienso que la realidad es así o sea el contenido de esta visión de las relaciones se la produce materialmente por eso siempre decimos no es nomás consumir mercancía capitalista el comunista socialista trotskista marxista que consume mercancía capitalista es completamente ingenuo de esto entonces dice Marx no solamente está realizando el capital dice el problema del capitalismo no solamente cuando yo realizo el capital que es cuando la compro porque estoy permitiendo de que el capital se renueve se renueve perdón y se siga desarrollando el problema es cuando subjetivo a través del placer no si la Coca-Cola con qué placer quítala en el momento del placer es parte de mi subjetividad sin mercancía capitalista no soy nada pero no es solamente eso sin ese contenido informativo entonces hay una correlación entre la producción material de mi subjetividad con la relación social y no me doy cuenta de eso porque creo que esto es un mero objeto y no es un mero objeto es un objeto que tiene contenido eso es lo que pasa con la naturaleza por eso es que el capitalismo lo primero que intenta hacer con la modernidad es convertir a la naturaleza en objeto y esto es sentido común izquierda derecha arriba abajo al centro y adentro lo mismo piensan que la naturaleza es un objeto y eso es falso creo que no uno puede superar el fetichismo quizás de dos maneras por lo menos intelectualmente con el arma de la ciencia pero también la superación del fetichismo no se trata de dejar de consumir mercancías capitalistas ni siquiera de consumirlo conscientemente de otra manera más bien la superación verdadera o duradera del fetichismo sería por vía de la revolución por vía de la revolución social en que se implementa otra forma de trabajo otra forma de socialización eso es lo que decía el marxismo del siglo XX ahora que dice Marx ahora podemos hacer una reconstrucción bueno hasta 1867 ya ha publicado todas las cartas entonces esto lo está escribiendo entre 1857 y 1858 y entre el 63 y 62 hasta antes de escribir este libro Marx decía esto que tú estás diciendo es el problema entonces eso va a acontecer cuando hay una crisis económica entonces esto se pone a escribir rapidísimo casi en seis meses se escribe porque está empezando una revolución perdón una crisis política fuerte una crisis económica fuerte en Estados Unidos va a llegar a Inglaterra va a pasar con todo entonces dice que escribir inmediatamente esto para que las bases tengan conquierentarse etcétera etcétera no es cierto de pronto llega la crisis y no pasa nada dice ¿qué pasó? entonces Marx está viviendo en Inglaterra y ¿qué dice las cartas? dice nosotros pensábamos de que la clase obrera de los países más altamente industrializados eran no solamente los revolucionarios sino los que iban a empezar todo el proceso revolucionario y dice y ahora me doy cuenta que si hay una clase obrera que no va a ser jamás una revolución es la inglesa ¿por qué dice? por dos motivos primero tienen conciencia de siervos de súbditos o sea contra su reina o su reina no van a hacer absolutamente nada nada o sea tienen conciencia de súbditos ante el rey lo que sea primero y segundo o de la política la producción consumo dice antes decíamos nosotros que la clase obrera se empieza a burguesar a partir de 1930 en Estados Unidos no Marx ya lo dice porque los obreros consumen lo mismo que los burgueses en los mismos lugares o sea subjetivan el mismo contenido y por eso al final dice el obrero inglés tiene conciencia burguesa y por eso no va a hacer nada en contra de sus relaciones sociales ¿cuál es la evolución? la superación del fetichismo entonces es no consumir Coca-Cola seguro que usted tiene una interpretación evidentemente pero debe de ir su interpretación en términos políticos más allá de eso el compañero también tiene una intervención pero estábamos siendo así en ese sentido sí pensaba en la idea de otro concepto otra categoría que es el trabajo enajenado el trabajo enajenado entonces es condición sine qua non para la fetichización de la mercancía sí por supuesto y entonces nosotros podríamos plantearnos que desde ese proceso de producción y del trabajo es posible una superación en otras lógicas por ejemplo la planificación de la producción en función de la satisfacción de necesidades y no la superproducción y también quizás hablar de que se habla mucho de que las crisis capitalistas son normalmente de superproducción tiene que ver eso con la fetichización sí pero ese es un problema posterior es posterior a posteriori por lo siguiente con qué tipo de conciencia se va a hacer eso entonces fíjense lo que nos decía Helmut Reichelt profesor que fue de la Universidad de Bremen enseñó marxismo digo Marx toda su vida discípulo alumno de Adorno Adorno le dirigió la tesis de doctoral entonces él nos hacía recuerdo algo que ya decía Hinkiel Amel pero que con el modelo neoliberal es realidad cruda él decía y también lo dice Marx pero él nos recordaba esto él decía lo que produce el capitalismo es un tipo de subjetividad la economía política clásica ese modelo produce en última instancia al individuo individuo egocéntrico egoísta que se preocupa por su mujercita y sus hijitos pero el modelo neoliberal lo que produce en última instancia son individuos egocéntricos cuasi autistas que se preocupan solamente de sí mismos y de nadie más por eso no se casan no tienen ningún tipo de compromiso ningún tipo de relación nada de eso entonces dice ese individuo que le preguntamos ¿cuál es la posibilidad de la revolución a nivel mundial? todo eso les decía aquí en Europa olvídense después del capitalismo no hay nada cambio en América Latina en tercer mundo sí porque ustedes todavía tienen experiencia comunitaria ¿qué quiere decir esto? y esto es por qué Marx hace la transición del concepto de clase obrera proletaria como sinónimo de revolucionaria está haciendo la transición hacia el concepto de comunidad rusa rural rusa ¿por qué? porque para hacer la revolución los revolucionarios tienen que tener subjetividad solidaria y lo que es el comunismo perdón el capitalismo es destruir sistemáticamente eso ¿no? y subjetivamos eso en el consumo de ese tipo de mercancía porque de ser al principio comprometidos revolucionarios consumiendo eso al final terminamos exactamente siendo lo contrario y cuando se refuerza eso con el tipo de teoría que ha producido el capitalismo la burguesía y la modernidad porque las instituciones pedagógicas de hoy son la proyección intelectual de lo que la burguesía ha estado impulsando y desarrollando para poder reproducirse no por casualidad las mejores universidades a nivel mundial son privadas financiadas por el capital transnacional financiero eso no es casual entonces el fetichismo produce que nosotros seamos totalmente inconscientes e ingenuos respecto de las consecuencias que produce no solamente el consumo sino un tipo de producción y al final devenimos en eso de tal modo de que estamos en condiciones de posibilidades de ser la revolución y no lo hacemos por desgraciados no gigos de su chingada no no tiene que ver con eso que tenemos aquí metidas de modo material otro tipo de visión de la realidad otro tipo de marco categorial ahora ¿cómo cambiamos eso? entonces sería al final de la pregunta o sea tengo que cambiar el contenido de eso de modo de que la forma de la política con la cual podamos ir más allá pueda adecuarse al modo de salida de todo eso y por eso mi reflexión se ha trabajado harto de la ética de la producción y consumo en el capítulo sexto inédito del capital por eso mi respuesta al problema de por dónde debiera empezar el socialismo no es la inicialización yo creo que Lenin se equivocó es el problema de qué tipo de consumo vamos a producir para ir más allá de este tipo de relaciones o sea qué tipo de subjetividad ¿no es cierto? entonces Marx muestra muy bien lo muestra muy bien lo primero que hace es aclarar en qué consiste una mercancía capitalista y una mercancía no capitalista wow qué novedad no toda mercancía es capitalista no todo dinero es capitalista no todo mercado es capitalista el mercado es una institución que aparece con la humanidad pero no todo mercado es capitalista este mercado es capitalista la mercancía es capitalista cuando el contenido de esto son relaciones de dominio y de explotación y nuestros pueblos originarios y comunidades campesinas producen lo que producen sin relaciones de dominio y de explotación no lo tratan a la naturaleza como objeto cuando yo consumo eso lo que se deduce es otro tipo de subjetividad y Marx dice lo que sea la idea de humanidad la conciencia que yo tengo de ser humano se deduce ese tipo de subjetividad del tipo de relación que entablo yo con la naturaleza si me relaciono con ella como objeto mi subjetividad deviene como objeto si me relaciono con ella como sujeto mi subjetividad deviene como sujeto o sea donde empieza eso en el ámbito de la producción eso es materialismo tenemos dos intervenciones creo que de Ángel y de Cris a mi me gustaría leer una cita específicamente esta parte del tomo 1 que hemos venido trabajando donde Marx plantea la superación de este fenómeno del fetichismo por medio de la planificación de la producción quizás no pueda dar algunas luces en el debate que hemos tenido manteniendo sobre esto él comienza de esta manera el reflejo religioso del mundo real únicamente podrá desvanecerse cuando las circunstancias de la vida práctica cotidiana presenten para los hombres día a día relaciones diáfanamente relacionales entre ellos y con la naturaleza la figura del proceso social de vida esto es del proceso material de producción solo perderá su místico velo neblinoso cuando como producto de hombres libremente asociados estos la hayan sometido a su control planificado y consciente para ello sin embargo se requiere una base material de la sociedad o una serie de condiciones materiales de existencia que son a su vez ellas mismas el producto natural de una prolongada y penosa historia evolutiva antes de eso vamos a una última intervención porque ya tendrá usted la intervención de cierre lo que iba a agregar esencialmente es lo siguiente yo se recuerdo que Marx quizás cambió Marx más tarde empezó a dejar de lado la idea que la clase obrera iba a ser iba a ser el núcleo del cambio y posiblemente empezó a mirar a la comuna y la comuna puede ser el brote del socialismo la comuna rusa las comunas arcaicas en diferentes partes del mundo pero a mí me parece que esta comuna es precisamente importante no solo por tener una forma de consumir que es diferente sino también de producción y socialización entonces con lo que dijo Ángel efectivamente también hay que traer estas prácticas comunales a las demás partes del mundo y sembrarlo reproducirlo allá y eso incluye la planificación porque una comuna planifica adentro ese es el estado comunal ese va a ser el contenido del estado comunal está más allá del estado moderno inclusive hasta poco a poco empiezan nos quedan dos minutos entonces para ir cerrando en cuanto a estos temas dos minutos a ver otra vez un poco vuelvo al principio de lo que decía al empezar entonces para Marx para la teoría del fetichismo de Marx la visión que yo tengo de la realidad el modo como empírica práctica y políticamente me relaciono con la realidad depende en última instancia del modelo ideal ¿no? bueno la modernidad ha impuesto de tal modo su modelo ideal el marco categorial de la modernidad pensamiento moderno lo que la modernidad piensa es que de la realidad que no solamente se ha convertido en un obstáculo para ir más allá de ella porque ella es la que naturaliza en última instancia todo este desmadre en el cual estamos inmersos ¿no? ¿cómo vamos más allá? entonces cuando Marx llega en la en el capítulo relativo a la teoría del fetichismo al tema de imaginemos entonces finalmente dice o el reino de la libertad otro modelo ideal otro horizonte de visión otro horizonte de cosmovisión a partir del cual se puede entender la realidad totalmente de otro modo Bloch pensaba de que eso había que imaginarlo para el futuro pero Bloch todavía seguía siendo eurocéntrico en el sentido de que seguía pensando en la filosofía de la historia de la modernidad en el sentido de que antes de la modernidad todo lo que había acontecido antes de la modernidad estaba caduco inferior premoderno precapitalista etcétera etcétera y después de eso bueno iba a venir lo superior bueno ahora después de 500 años estamos viendo que lo que supuestamente era inferior no había sido tan así sino que hay posibilidad de tal modo de que cuando partimos de lo propio negado sistemáticamente durante 500 años por la modernidad parece que no solamente hay otra forma de ver y entender a la realidad sino otra forma de producir un consumo que sea capaz de superar no solamente el consumo moderno sino también la producción de este tipo de barajuste moderno y la posibilidad de ir más allá entonces por eso ahora aparece Marx estuvo haciendo la transición del concepto de clase obrera al concepto de comunidad de eso nunca se enteró ni los bolcheviques los primeros que se percataron fueron los populistas pero los bolcheviques les dieron en la madre entonces el populismo con infantilismo ¿qué es eso? esos heterocentrismos son las de caída ¿no es cierto? ahora estamos retomando ¿por qué? porque están apareciendo los nuevos pueblos originarios con conciencia comunitaria que están transformando radicalmente toda la visión de la salida Profe evidentemente nos falta otro programa para continuar trabajando este tema y quedar pendiente para otro momento muchísimas gracias a Juan José Bautista por este espacio a ustedes por invitación y por supuesto a los compañeros y compañeras que nos están viendo les recomendamos la lectura de este texto y también los textos del Profe yo sí quería decir que desde mi perspectiva o desde la perspectiva de este espacio el fetichismo se supera superando también desde luego el trabajo enajenado y que en América Latina las formas comunitarias son fundamentales en un proceso que implica superación de fetichismo superación de trabajo de explotación capitalista y la transformación social todo eso acompañado definitivamente de la planificación esas son tareas que todavía tenemos pendientes aquí en Venezuela muchas gracias de nuevo hemos estado estudiando el fetichismo de la mercancía nos vemos todos los fines de semana por Vive Televisión también los lunes por Alba Televisión y pueden descargar los programas y los textos que acompañan los programas en Youtube buscan Escuela Cuadros y en Twitter pueden seguirnos por arroba Escuela Piso Cuadros muchas gracias de nuevo a todos ustedes a todos los que hacen posible este espacio nos veremos en el próximo espacio de formación y de debate hasta la victoria siempre venceremos revolucionaria fundamental para la revolución para el impulso revolucionario revolucionario